...escenario, fiesta que llevan en el alma, fiesta que traen estos jóvenes jujeños, fiesta que ya traen en el escenario del infierno, observemos, comienza la fiesta, acompáñenme con el aplauso, fiesta en el alma ya, ya, ya. ¡Vení! ¡Vamos, muchachos! ¡Que a ustedes se dene a promeser desde su marido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, palmas, palmas y corazón en alvecido por esta fiesta de la patria! ¡Vamos, muchachos! ¡El bicentenario de nuestra nación, así, encontrando todas las celebraciones, así está la fiesta en el alma que tiene los X! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!